un repaso sobre Spotify, hoy estamos con Natalia Fernández, Head of Sales para Spotify en Centroamérica y estamos hablando de audio digital, realmente es un canal que como que sabemos que está alrededor nuestro, verdad, porque más de uno ha usado Spotify, verdad, pero tal vez como oportunidad de espacio publicitario no lo exploramos mucho, verdad, creo que, bueno, los esfuerzos como este, verdad, donde vos hablas del medio, deja claro la, la, las posibilidades nos da, este, ya estamos con el tema de audio, muchísimas gracias por el reporte, igual cualquier consulta, cualquier comentario, aquí estamos, prueba de que estamos 100% en vivo, verdad, de todos modos, nosotros podemos saltarnos a esa partecita, así que continuamos con, este, con Nati, que amablemente nos acompaña hoy aquí en oficinas de voz en San Pedro, este, y hablábamos entonces, en mute, pero hablábamos de los nuevos espacios que se abren para, eh, yo consumir contenido, en este caso audio, verdad, yo puedo estar haciendo ejercicios, puedo estar en una presa Nati viene de Santana, verdad, duró bastantillo, pero puedo entretenerse, y por ahí en algunos espacios escuchar, eh, publicidad, verdad, pero puedo estar lavando el carro, lavando los platos, puedo estar, eh, eh, en realmente multitask, verdad, mientras, eh. Estoy impactada por audiovisitario. Sí, a nosotros nos encanta la palabra espacios publicitarios, aunque somos la parte de Spotify advertising, y la misma palabra lo dice, nosotros lo que buscamos es más que sea un contenido relevante, y es parte mucho, eh, que constantemente tenemos sesiones con clientes, eh, con agencias, donde les decimos, olviden lo que aprendimos hace muchos años de crear una cuña de radio, porque Spotify no es radio, Spotify sabe a quién le están hablando, en qué momento están hablando, por ejemplo, lo que decía, está lavando platos, sí, pues está lavando platos, y nosotros sabemos que está escuchando, por ejemplo, en el almuerzo, un playlist para cocinar, porque es parte de esos micromomentos que tenemos, hemos encontrados en la plataforma que te permite ser relevante con el mensaje. Eso, eso es, eh, digamos, capacidades como de, de, de aprovechar momentos del día, mood, ¿verdad? Este, tal vez ando un poquillo melancólico, o más bien ando acelerado, entonces, como hay unos ciertos grupos, ¿verdad? Sí, hay mood, de hecho, así se categoriza, como mood, o sea, pueden haber moods de, nostálgico, melancólico, feliz, energético, hay diferentes moods que podemos clasificar, no es común que una marca quiera buscar un mood, normalmente las marcas lo que buscan son momentos del día, o sea, como marcas ya saben en qué momentos del día su producto es relevante, pues, por ejemplo, soy una marca, eh, de, marca X de desayunos, entonces yo puedo segmentar mis campañas específicamente a una generación en específico, que estoy buscando en una franja horaria, y además de eso, por ejemplo, en una plataforma, que sé que está, eh, no sé, en movimiento, por ejemplo, dispositivos móviles en el vehículo, que es una audiencia en commute, que es en desplazamientos, que puedo darle alguna promoción, por ejemplo, de pasar comprando su desayuno. O sea, ese impacto puedo yo encontrar al usuario, o, por ejemplo, hacer una marca de, de zapatillas deportivas, de tenis, y poder impactar al usuario cuando está haciendo ejercicio, eh, con un descuento especial si cliquea el banner en ese momento. Ajá. O sea, todos esos momentos nos permiten ahora la tecnología y la inteligencia del streaming, en el caso de audio digital, poder ser relevantes con el mensaje, por eso no nos gusta hablar de publicidad, hablamos de cómo ser relevante con el contenido, y no solo relevante a nivel de segmentación, sino también a nivel de creatividad. Vos mencionabas, eso tiene que, un nombre relacionado con algo contextual. Ajá. Hablar contextualmente relevante. Excelente. Digamos, eh, hay un tipo de música que tal vez, en el contexto de yo despertarme, digamos, en la mañana, tal vez, eh, tienda a escuchar más que, eh, a otros momentos del día, ¿verdad? Es, bueno, entonces siento como que hay, hay una, una gama muy interesante, que de la perspectiva de audio tradicional, ¿verdad? En términos de, las producciones que estamos acostumbrados a hacer, porque es de aprender lo que haces. Sí, a nivel de cuña, es básicamente, bueno, como, cuál estación se alinea un poco, a la audiencia a la que quiero atacar, y dentro de esa sesión, cuál programación, ¿verdad? Pero, aquí tenemos como, bueno, como todo en digital, una capacidad como de, de ser muy fino, en, en determinar a quién le quiero hablar, y en qué momento, ¿verdad? Exacto, la personalización del contenido, así como en el mundo digital, es, personalizamos el banner, para que prácticamente sintamos que nos están hablando a nosotros, el otro nivel del audio, y muchas veces tenemos capacitaciones con equipos creativos, porque cuesta desaprender, o sea, cuesta como, la, la cuña normal que estábamos acostumbrados a hacer, con el locutor, la música, y el cierre, y en realidad no, audio es un universo gigantesco, que en este universo, podemos contar una historia, y es lo que nosotros buscamos con Spotify, hacer ese storytelling, ¿cómo podemos contar una historia en 30 segundos? Muchas veces también tengo clientes que nos preguntan, ok, ¿cuánto tiene que durar el audio? O sea, como si fueran máquinas, ya solo de, mandar a reducir el audio, ¿cuánto tiene que durar para que funcione? No es así, o sea, no es como una fórmula secreta, tenemos ciertos puntos importantes a considerar, pero siempre la respuesta es, en 30 segundos, le vas a hablar literal al oído, al usuario, porque es lo que nosotros garantizamos, hablarle al oído, al usuario, durante 30 segundos, ¿qué vas a decir? Entonces, ahí es donde aprovecha el tiempo, y no haga solo el locutor, la música, y el cierre, porque no es como que no va a funcionar, igual vas a tener la escucha 100% completa, pero tu contenido no va a ser tan relevante, relevante, a si pones, por ejemplo, una música especial para esa audiencia, o si pones un sonido, de que se usa una bebida, y entonces escuchas donde se abre la lata, donde sirve el líquido, en donde traga, o sea, puedes contar esa historia por medio del audio, y es lo que nosotros buscamos, que se saque de ese provecho, y tenemos las herramientas para poder guiar, desde la parte creativa, a también apoyar a todos los clientes, de que aprovechen esa oportunidad, de una conexión, que normalmente no estamos acostumbrados, a nivel de digital, que es el audio, perfecto, Nati, y video, porque entiendo que hay unos formatos de video, en Spotify, sí, también nosotros tenemos formatos de video, nosotros, nuestro RAID, y así lo mencionamos, es el audio, sabemos que uno de cada cinco minutos, nuestro usuario ve la pantalla, entonces, en ese minuto, cuando el usuario está viendo la pantalla, que es ok, pero Nati, ¿cuándo ve la pantalla? ¿Cuándo voy a buscar, por ejemplo, que artista está sonando? ¿Cuándo voy a buscar, el lyric de la canción? ¿Cuándo voy a buscar un artista en específico? Etcétera. Entonces, esos momentos, que es uno de cada cinco, que el usuario ve la pantalla activamente, ahí, nos podemos impactar en un formato, por ejemplo, de video. Ese formato de video, son videos, que aparecen full screen, que también es un, algo bastante positivo, a la hora de impactar en Spotify, no solo lo que hemos venido hablando, de segmentaciones, y hablar contextualmente, sino también, el share voice, que tenés en la plataforma. En Spotify, vos no haces skip, ni haces scroll, está siempre en un full screen. ¿A qué te referías con share of voice? Digamos, yo, en mi cabeza, tengo un, dentro de meta, aquí, obviamente, tenemos que tener algún punto de comparación, dentro de meta, y Facebook, tengo una cantidad infinita de elementos, ¿verdad? notificaciones por aquí, tengo el inbox, tengo los amigos, tengo todo un feed, entonces, como que hay una tensión, que está bastante dispersa, pero siento que hay una limpieza, y simplicidad, que me ofrece, este canal, ¿verdad? Spotify, y en ese sentido, ¿a eso te referías a share of voice? que estás en un 100% de pantalla, cuando te impacta un video, no solamente por el público, sino un video de un artista o demás, estás en un 100% de la pantalla del dispositivo móvil, o en un 80% de la pantalla en el dispositivo de desktop, que son los dos dispositivos donde se impactan con video. Perfecto, bueno, yo creo que está claro, ¿verdad? en términos de los espacios que podemos crear las marcas, en este canal, súper potencial, validando el contexto en lo que nosotros queremos impactar, hablábamos la vez pasada, si está cayendo lluvia, ¿verdad? Yo puedo tener una versión de cuña o de audio distinta, si está súper soleado el día, ¿verdad? Entonces, qué interesante poder adaptar a estos momentos y moods que tenga la persona. Tenemos un estudio, ¿verdad? Hecho, no sé si es por el mismo Spotify. Sí. ¿Cómo se llama? Culture Next. Culture Next. Y nos trae cinco tendencias, sin embargo, pudieran ser muchas, vamos a ver si abordamos al menos un top 3. Sí. de tendencias en audio digital, contanos la primera. Sí, la primera como para dar un poco de contexto a este estudio, este es un estudio que se hace todos los años, para entender un poco la audiencia, específicamente este estudio que se hizo a finales del año pasado, hablamos de lo que es la generación Z. Entonces, hoy lo que les voy a hablar un poco es de cuáles son estas tendencias de la generación Z para el consumo de la música, de cómo ellos están escuchando no solo música, sino también podcast, y qué es o cómo las marcas pueden llegar a impactar a este contenido con la generación. Una antitendencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No sé qué es lo que se hace. No sé qué es lo que se hace. Ah, no, tranquilo. Comentémoslas, pues, tal vez la primera de las tendencias que tendríamos. Sí, bueno, la primera de las tendencias, nosotros hablamos de cercanía con los creadores, que en la parte de cercanía con los creadores, a veces decimos creadores de qué, nos referimos a todos los creadores de música, creadores de contenido de podcast. Normalmente, para las personas que son como de mi generación, cuando uno veía al artista, uno lo veía como algo lejano. O sea, al artista que solo lo escucho cuando compraba, no sé, el CD o cuando lo escuchaba en la radio. Ahora, el artista está completamente en un canal, no unilateral, no bilateral, en donde pueden estar en comunicación constante, o sea, no solamente yo de artista puedo recibir casi que en tiempo real, el gusto de la música que estoy haciendo, del podcast que estoy creando. Por ejemplo, lo que tenemos ahora, lo que nos pasó, que en tiempo real sabíamos que estábamos en mute. Por ejemplo, ese tipo de feedback nosotros podemos recibir en tiempo real. Y esto ha creado muchísimo el contenido de ellos, de estar consumiendo y de ser parte de. De hecho, hay mucho en donde es interesante, por ejemplo, lo que conocíamos antes como grupos de fans que han creado de artistas. Entonces, esta persona que lidera el grupo de fans se convierte en un influencer y cuando nos damos cuenta del influencer, chatea casi que todos los días con el artista y ese influencer también comienza a ser súper famoso y comienza a hacerse famoso por el famoso que antes seguía. O sea, ese tipo de cosas es algo muy sencillo y lo hemos visto en tendencias a nivel digital, que no solamente hay que tener un talento para volverse famoso, sino realmente es crear contenido relevante. Bueno, asumiendo que el artista tiene esa anuencia, cercanía con la audiencia, hay algunos que son un poquito distantes, pero tiene que ver con su carácter, que sería, ¿verdad? Exactamente. Ya ahí no podemos hacer. Y la segunda tendencia que quisiera comentarles es el audio para el alter ego. Muchas veces hemos oído el concepto de que tenemos un soundtrack de nuestras vidas. Entonces, el Gen Z no solamente tiene un soundtrack de su vida, sino él se crea una película de su vida. Entonces, él necesita tener todas estas diferentes canciones que lo transportan a un momento. Entonces, es muy probable que, por ejemplo, el Gen Z, si está oyendo una serie en una plataforma streaming, él va a ir a buscar esas canciones para sentirse parte de esa serie o parte de esa película que vio, porque ellos tienen sumamente esa afinidad, como sabemos, el Gen Z con la música. Spotify siempre se vuelve en ese fuente de ese soundtrack que literal, yo siento que el Gen Z anda caminando y anda escuchando música constantemente. Siento que es como parte de, pasa también con esta tendencia que vemos ahora de cómo les ayuda a subir ese alter ego, a identificarse con diferentes canciones en diferentes momentos y contenido que están consumiendo ellos normalmente. Me parece súper, bueno, alineado con este tema y lo vemos en redes sociales, como la gente comparte el resumen anual, ¿verdad? De géneros a artistas, ¿verdad? De todo lo más he escuchado y, hey, aquí está mi resumen y de alguna manera, pero eso me determina, ¿verdad? Eso es como habla de mí. Es mi marca, este es mi sello, esto soy yo, porque literal eso es lo que hacen con la música. Ellos definen su personalidad y no solamente una personalidad, pueden tener diferentes personalidades y eso lo hace con los playlists que crean dentro de Spotify. Y es parte de eso que siempre la música es su forma de expresión, no solamente a la hora de estar bailando y grabando videos, sino también a la hora de escuchar. Nice. Tal vez tenemos un tercer punto. O tercer, eh, 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 compartir la pantalla. eh, sí, la tercera tendencia que tenemos, que encontramos en el estudio, es la terapia auditiva, eh, que lo conversábamos un poco al inicio, antes de empezar la grabación. El Gen. Sí se encuentra en un mundo para él sumamente estresante. O sea, el Gen. Sí siente que esta vida que estamos viviendo ahora es apocalíptica. Bueno, tiene sus razones, obviamente, por todo lo que está pasando, pero ellos sienten mucha presión, muchísimos estrés. Entonces, para ellos la música se convierte en esta terapia, o sea, en un escape de su realidad. Entonces, de ahí es donde comienzan también a existir un nuevo concepto de nostalgia, que nostalgia, digamos, si me preguntan qué es nostalgia en la música, yo me voy a imaginar a mis artistas que escuchaba cuando era más niña, me voy a poner triste porque los amaba mucho, o me pongo feliz porque me acuerdo de ese momento. Ellos hacen eso con la nostalgia, ellos hacen un escape para huir de la realidad. Entonces, ellos van a esa música que los pone en un momento feliz, donde tal vez no tenían tanta responsabilidad, como la responsabilidad que tienen ahora, donde el mundo era más feliz de lo que es ahora. Y no solamente con la música, sino también esta generación que estamos hablando, principalmente en generaciones de 18, 24 años, encuentran también el podcast como este mejor amigo. Muchas veces el Gen Z tiene miedo, o tal vez no solo tiene miedo a probar palabras, tal vez no encuentra las palabras para expresar muchas veces lo que siente. Y por medio del consumo del podcast, ha encontrado respuestas a cosas que no podía encontrar las palabras para expresar. Y es por lo cual el podcast se convierte en un consumo muy importante dentro de este Gen Z, porque los ayuda a explorar, a entender mejor su mente, a buscar soluciones, a buscar ese escape. Y en podcast no solamente pensemos, por ejemplo, en la conversación que estamos teniendo ahorita, sino en podcast también podemos encontrar lo que son audiolibros, en donde están ahí y solamente los estás escuchando. Puedes encontrar audioseries, en donde literal todas las semanas hay un capítulo nuevo, que prácticamente es el streaming de nuestros oídos a nivel de entretenimiento. Entonces es una tercera tendencia súper interesante. Nati, ¿hay alguna estimación de cantidad de podcasts activos en ese momento en Spotify? Sí, teníamos 4 millones de podcasts al corte del año pasado. Habría que ver ahora cuántos estamos, que de hecho justo ayer salieron las nuevas métricas, pero sí es bastante contenido de podcast lo que hay dentro de la plataforma. Súper diverso. Sí, de todo tipo, de todo tipo. De hecho, es muy interesante en Costa Rica, específicamente hablando de podcast, como para dar una pincelada, yo creo que toda la región de Centroamérica, en Costa Rica me parece muy interesante cómo somos bastante autóctonos en el gusto de podcast, porque en el top 3 de podcast, por lo menos en los últimos 3 meses, ha estado solamente contenido tico. O sea, tenemos podcast que son muy famosos, globalmente, que estamos escuchando, prefiero no decir nombres para no sensibilizar, pero bueno, hay diferentes podcasts que se escuchan mucho globalmente, pero en el top 3 en Costa Rica tenemos podcast de talento tico, en donde hay podcast de comedias, principalmente, en realidad los 3 son podcast de comedias, de artistas o generadores de contenido ticos, que es bastante interesante, que en otros países de la región no se ve así. por lo menos que el top 3 sea producido en Costa Rica, es muy interesante de ver que se está consumiendo bastante ese contenido también. Súper, súper, y tal vez un cuarto. Sí, y el cuarto, la cuarta tendencia que tenemos es la nueva nostalgia, que nos permite conectar con cada uno de nuestros momentos, y la quinta tendencia que tenemos es la vida en estela, en cómo constantemente estamos conectados con la música en diferentes momentos que nos acompañan a lo largo del día, para poder contar esa propia historia o crear esa propia, digamos, película dentro de nuestra realidad. Como así amplifica nuestra realidad, verdad, ese sentir, este, tal vez de, no sé, tal vez de medio drama en algún momento del día, usted le sumó una canción y estás llorando. Literal, eso puede ser la música a nuestros oídos, o te puede cambiar completamente de ánimo, tal vez, de que estás triste y entonces ya te dicen, no, ponete a escuchar esto y ya cambias de ánimo, y ya te vas literal en otro patín, como decimos, por solamente la música, que así llega ese impacto, el sentido de la escucha, que es de donde nace todo, es uno de los sentidos más poderosos que tenemos, o sea, el poder escuchar un sonido, nos permite a nosotros remontarnos a un escenario, por ejemplo, yo te pongo ahora sonidos de olas, sonidos de pajaritos, sonidos de gente hablando, te imaginas en la playa, solamente por escuchar, o sea, tu cabeza se va a esa imagen, y es así, en donde el audio, es importante en cómo nosotros encontramos esos momentos, ahora hay muchos que están utilizando el ASMR, que son los sonidos de alta frecuencia, que literal, hay gente, el otro día me contaban de una gente, una muchacha que se dormía escuchando eso, y yo, ¿cómo se puede dormir escuchando eso? Es demasiado como sensible, pero son gustos, al final de cuentas son gustos musicales, y es eso, a nivel de la escucha, nos permite contar esa historia. Sí, o sea, ni siquiera, no puedo decir, creo que es un abanico gigante, ¿verdad? No estamos hablando de música, estamos hablando de podcast, estamos hablando de este tipo de elementos, por ejemplo, digamos, si yo estoy medio estresado en la noche, yo pongo en Spotify, lluvia con truenos, no me pregunta el artista, no sé quién es, ¿verdad? Pero me relaja como nada, me relaja, entonces, qué interesante que, que pudiera ser hasta un espacio, ojalá que no, en ese momento, ¿verdad? Para, para escuchar que él me tiene que decir una marca, pero al menos como una marca, también puede adaptarse a esos momentos del día, y usarlos apropiadamente, para llevar un mensaje. De hecho, eso que es interesante, y muchas veces lo comento, nosotros tenemos una marca, marca regional, que es una pastilla para dormir, que ellos hicieron una campaña, específicamente del insomnio, y ellos se inventaron esa campaña, de dos a cinco de la mañana, entonces, aparecía solamente unos usuarios, que estaban escuchando de dos a cinco de la mañana, o sea, que estaban escuchando música, insomnio, entonces, como que ese tipo de afinidad, se puede hacer, porque todo se inventaron, o sea, puede se inventar por hora, puede se inventar por plataforma, por edades, por momentos del día, por audiencias en específico, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con marcas de alcohol, porque la marca de alcohol, nos permite saber, dónde está la marca, previo, durante, y post fiesta, porque literal, nosotros podemos encontrar al usuario, específicamente en esos momentos, y saber que hay mensajes, entonces, imagínate vos como marca, puedes posicionarte en el usuario, antes de que vaya a consumir el producto, específicamente, increíble, y no solamente pensarlo en publicidad, porque no quisiera como que se quede solo el mensaje de hacer producciones de audio, es que ahora Spotify es una plataforma que es un canal para las marcas, y en canal me refiero a que puedes crear tu perfil en Spotify como marca, y ahí puedes crear diferentes playlists, y estas playlists es donde puedes acompañar al usuario en el momento de uso o de consumo del producto, o sea, le puedes dar la música ideal, el soundtrack ideal, para que consuma o use tu producto, a ese nivel, puedes llegar a una plataforma como Spotify de trabajar con las marcas. Muy bien, Nati, la verdad que súper agradecido por el espacio, creo que, pues, hay bastante tela que cortar, en ese sentido, creo que la gente puede eventualmente contactarte a través de, 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 los canales que tiene, pues, como organización a disposición, entonces, de verdad, súper agradecido, saludos a todo el equipo tuyo, el equipo en tradición, por ser siempre aliados de, también de esta industria. Bien, la semana anterior, tuvimos, la oportunidad también de estar con, este, Marian Bach, de Ideas MCW, Ideas MCW, es una agencia 360, verdad, por ahí dije, una agencia de relaciones públicas, no es una agencia, 360, verdad, y Marian es la presidenta del, de comunidad, la Cámara de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica, nos acompañó, eso fue hoy hace 8, si quisiéramos, como indagar un poquito más de qué es, y por qué es importante que comunidad exista, y cómo fomenta la competencia sana, verdad, entre nosotros, empresas de comunicación comercial, agencias de publicidad, centrales de medios, verdad, entre otros, y la verdad, súper interesante, de hoy en 8 días, tenemos el chance de conversar con Gustavo Cosenza, él es director de inventaria, y resulta que sacó, y ya está en cartelera, Órbita Prima, Órbita Prima, es un drama de ciencia ficción, con talento y locaciones nacionales, verdad, es, bueno, de las pocas veces que el cine costarricense se sale, de los géneros, digamos de siempre, para entrar en ciencia ficción, así que, en este mundo del cine, tenemos que hablar de hoy en 8 días, súper invitados, y lo dejamos con el trailer de Órbita Prima, un abrazo, gente, pura vida. Bienvenido, identificate, Manuel, Javier, Icarus es un asteroide, golpeará la tierra en aproximadamente 2 meses, la tierra será evacuada, no podemos quedarnos, por suerte tendremos a NOA, descubrieron a NOA, NOA, se llama NOA, NOA es habitable, sí, hola Manuel, bienvenido, sos el único ser humano que quedó en nuestro planeta, para llevar a cabo esta misión, tenemos que salvar este planeta, ¿dónde está mi hermano? salió del planeta con el resto de la humanidad, hacia NOA, a ver, el mismisísimo, ¿dónde estás? en el pinche espacio exterior, la tierra quedó vacía, nadie quedó atrás, yo, yo me quedé atrás, ¿de qué color? ¿de qué color? Perfección corre por cada uno de sus circuitos, yo confío en paz, aprende de sus errores, y estoy segura de que Javier también, y se adapta a todo, ¡Corre Manuel! ¡Corre! He creado un monstruo, y spotido, y tenemos una herramienta De menos alemane, a suahir al trabajar nuevas, y Cool whichpe kepowering, bruja que empiezas, además, y高ivat 사용 con la Alemane, una buena preparación, y que para que deb жarricamente, y